El porqué de esta maldita máscara representa el puto sistema Nos tienen esclavos, no nos dejan pensar, no nos dejan actuar Es por eso que nosotros somos la por ¡No! Te das en el tegiño debajo de la mamá Esta locura es podrata inovar Nada me odio el im rue ¡Ellí, barca! ¡Eh! ¡Ellí! Todas las voces que abrí los deseados Digo que vuelve, que vuelve tu cartel Digo que intenta infectar tu sangre 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 Digo que intenta infectar tu sangre